Tal vez ponden a otra persona y me vuelvo a agarrar. Tío, no creo. Eso no va a impedirme. Pero no me sorprende estés listo. Un, dos, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Casi está! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Y eso, amigo mío, es todo. Poder. De... Burban. ¿Estás? Burban.